En el vídeo de hoy les traigo cómo hacer una casita de jengibre utilizando arcilla polimérica con algunas técnicas novedosas y este es un vídeo en colaboración con mis amigas de reto entre amigas así que te invito a que pases por sus enlaces te los voy a dejar en la caja de la descripción porque van a traer propuestas súper interesantes para esta navidad así que para no hacer más larga esta intro comencemos con el vídeo y para realizar esta casita de jengibre vamos a necesitar estas plantillas te las voy a dejar en la caja de la descripción para que las puedas imprimir si la quieres hacer de este mismo tamaño o simplemente amoldarla al tamaño de tu preferencia también voy a estar utilizando arcilla polimérica color caramelo o dulce de leche arcilla blanca o de colores para hacer las decoraciones también vamos a estar utilizando pegamento para arcilla polimérica y arcilla polimérica traslucida que sea líquida, pintura acrílica blanca también vamos a estar utilizando escarches, brillitos, decoraciones pequeñitas todo lo que tengan a la mano con lo que quieran decorar esta casita de jengibre como herramientas vamos a estar utilizando pinceles, un rodillo, la cuchilla y también vamos a estar utilizando papel aluminio porque nos ayudará a dar textura también vamos a estar utilizando los pasteles para darle una tonalidad a la arcilla polimérica comenzaremos por acondicionar la arcilla polimérica en mi caso solamente la voy a estirar para luego pasarla por la máquina unas 30 veces para que se acondicione muy bien y también pueda lograr tener una plantilla para realizar entonces los cortes y tomaremos un poco del papel aluminio enrollándolo creando una pelotica para ir creando entonces la textura en la arcilla polimérica algo muy característico de la galleta de jengibre pero también puedes utilizar un cepillo, un punzón lo que tengas a la mano va a venir muy bien para poderle dar la textura a la arcilla polimérica ahora si entonces podemos colocar los recortes de la plantilla para hacer entonces los cortes en arcilla polimérica en uno de los lados que es el frente entonces vamos a hacer un huequito donde va a ser la ventana y también vamos a crear una puerta y con los pasteles vamos a crear las tonalidades como si estuviera horneada nuestra galleta y llevaremos a hornear a 275 grados fahrenheit unos 130 grados centígrados por espacio de una hora y aquí vamos a comenzar a crear nuestra primera técnica regularmente suelo mezclar arcilla polimérica blanca con la líquida para crear mi frosting o lo nevado de mis piezas pero esta vez voy a utilizar pintura acrílica blanca el pegamento de la arcilla polimérica y un poco de la arcilla polimérica traslúcida y para aplicarlo entonces lo voy a colocar en una botella con una punta muy fina y así sea más fácil la aplicación en la casita de jengibre y cuando la casita de jengibre está completamente horneada y fría voy entonces a comenzar a colocar la mezcla que hice para decorar entonces a mi gusto pero ustedes pueden decorar como les digo con lo que ustedes tengan en casa aquí la imaginación es sin límite porque podemos crear casitas únicas e irrepetibles aquí me estoy ayudando de estas decoraciones moraditas, lilas, rosadas, azulitas de todo lo que yo tengo para darle entonces la tonalidad que estoy buscando y aquí entonces estoy decorando las piezas por aparte antes de comenzar a pegarlas y unirlas también voy a estar colocando escarchas en el principio y muchas decoraciones de diferentes formas para que cada parte de la pieza se vea muy única y original aunque el techo voy a tratar de que se vea lo más similar posible y estas piezas las voy a llevar a hornear por 30 minutos igual a 275 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados y lo dejaré enfriar completamente antes de sacarlas del horno también las partes de la casita de jengibre se pueden unir con pegamento de contacto que se cae casi al instante así que voy a usarlo para pegar entonces las otras partes y poder seguir decorando mientras las otras partes están horneándose entonces voy a empezar a decorar la casita con la mezcla que estuve haciendo primero voy a ir decorando pared por pared para poder entonces aplicar la nueva técnica que les voy a compartir que se me ocurrió en el momento ya que tenía las otras partes horneándose y creo que funciona excelente para este tipo de proyectos no lo he probado como para hacer aretes o cosas así pero creo que va muy bien para esta técnica cuando necesitamos entonces hornear arcilla líquida y la técnica consiste en utilizar la pistola de calor de manualidades ya que tiene una temperatura bastante buena que permite hornear la arcilla líquida y como ven aquí se los estoy dejando el proceso completo y duró más o menos dos minutos hasta que la arcilla se horneo completamente lo cual es genial porque podemos avanzar y ahorrarnos mucho tiempo realizando este tipo de proyectos porque en cuestión de minutos podemos secar la arcilla líquida para poder seguir realizando entonces más proyectos o ir avanzando en el proyecto y cuando todas las piezas están completamente horneadas solamente nos queda armar nuestra casita para entonces seguir con la próxima decoración que sería unir y darle un poquito más de detalle a lo que estamos haciendo y con la mezcla que realicé voy a terminar de unir todas las partes también le voy a pegar la chimenea que le realicé y también me va a ayudar a nevar entonces el techo y las paredes voy a ir aplicando poco a poco e ir secando con la pistola de calor como les digo funciona súper bien se pega en cuestión de minutos por ejemplo aquí en la chimenea si necesite un poco de ayuda con unas pinzas para poder sujetarlas porque se movía con el aire pero luego que se secó un poco entonces ya pude completar el proceso y se horneó completamente súper bien con la pistola de calor y poco a poco entonces iba colocando más de este producto para ir nevando la casa lo que me gusta de este producto a la vez que me ayuda a nevar la casa es que le da fortaleza a la casa porque me ayuda a unir muy bien todas las partes y cualquier grieta que haya quedado lo que viene genial porque siempre estas casitas no van a quedar completamente perfectas entonces no nos debemos preocupar por ello simplemente vamos a tapar todas esas grietas con esta mezcla que hemos realizado súper sencilla se las recuerdo arcilla líquida pegamento de arcilla polimérica y un poquito de pintura blanca para que le de la tonalidad porque si no le agregamos la pintura o arcilla polimérica blanca líquida o también arcilla polimérica blanca entonces va a quedar traslúcido o transparente y no se vería entonces el efecto de la nieve y esta es mi primer casita de jengibre que realizo y me encanta porque en arcilla polimérica podemos realizar muchísimos efectos muchísimas decoraciones y darle un toque muy único y especial mi meta es crear una ciudad de navidad con casitas de jengibre todas decoradas diferentes para que tengan un toque único y original pero también podrías crear una ciudad de casitas de jengibre completamente blancas que también se suelen utilizar muchísimo en esta época y también hacerlas como parte del pesebre que suele ser algo muy latino que realizamos en la época de navidad para hacer entonces la novena y por último entonces pego la casita ya completamente hecha a la base para poder terminar de decorarla y darle como una especie de jardín también nevado aunque la base no es muy grande ya va a depender de cómo la quieran realizar yo la quise hacer así cuadrada más vale rectangular y con un patio entonces nevado pero podrían hacerla también redonda o con la forma que ustedes quieran y para la decoración de afuera voy a estar utilizando estas figuritas que son también de arcilla polimérica son láminas de las morrinas ustedes las pueden realizar o comprarlas estas son muy económicas se consiguen como para uñas y vienen de todos los diseños yo tengo muchísimo en un paquete que compré y venían estas de navidad y también le voy agregando un poquito de escarcha para darle como un poco de armonía con toda la casa que es un poco rosada con azulito, morado y entonces darle como ese toque juguetón y para iluminar la casita simplemente en la parte de abajo le hice un huequito donde le pasé una lucecita de navidad y así entonces tenga un poco de color y así por último queda entonces realizada la casita de jengibre la verdad fue todo un reto realizar entonces esta casita porque estuve probando técnicas que no había hecho antes y me encantó porque descubrí que por ejemplo la pistola de calor viene genial para trabajar con la arcilla polimérica líquida recuerda que en la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que siempre estemos en contacto y si tienes alguna duda o sugerencia sobre este video o cualquier otro video del canal lo puedes hacer en los comentarios o escribirme directamente por instagram donde te contesto casi al instante así que no siendo más te veo en un próximo video chao 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 ¡Suscríbete!